¿Esto es la puerta de la India? Originalmente es un memorial lo que construido por los británicos porque antes de la independencia los soldados como los indios y británicos que se participaron en la segunda guerra mundial se dicen que según ellos que más o menos de 14.000 personas habían perdido en esa guerra por eso los británicos habían construido un memorial en la forma de una puerta por eso la gente lo llaman como la puerta de la India es una puerta de 42 metros de altura, 28 metros largo y 20 metros ancho se dicen que los nombres de los soldados que han perdido sus vidas en esa guerra los nombres y designaciones están escritos sobre las paredes de la puerta de la India al fondo se encuentra un arco porque es un arco donde teníamos una estatua o una figura del Virre de la India pero después de la independencia no era Virre para nosotros por eso hemos quitado la figura de él la gente viene aquí para visitar, para hacer picnic, es un buen sitio por la noche que se ilumina la puerta por tres colores, se pueden decir los tres colores de la bandera nacional de nuestra como arriba naranja en medio blanca y abajo verde la gente viene por la noche también y todo el día y los turistas pueden ver aquí las cosas lo que tenemos en India como cuando la gente viene aquí de todas partes de la India pueden ver aquí los trajes tradicionales, pueden ver las lenguas porque en India nos hablamos más de 100 lenguas eso es un buen sitio para saber todos es muy tradicional sí, muy tradicional pueden promocionar ese lugar porque ahora estamos cerca de casa presidencial cuando celebramos el día de la independencia, ahora el día de la república los soldados marchan desde la casa presidencial hasta la puerta de la India y en ese día nos saludamos a los soldados que han perdido la vida suya para nosotros debajo, en medio de la puerta hay otro memorial de los soldados desconocidos y sobre el memorial se han escrito dos palabras que se llaman Amar Yavan Yoti, los soldados inmortales de la vida